No lo quiero más Y sin prisa A la derecha adelante un poco Bueno Queda adelante Bueno A la derecha adelante un poquito Bueno Siempre firme y elegante A la derecha adelante una vista más Bueno Queda adelante Bueno Una mejita más corazón mío Bueno Una mejita más corazón mío Bueno Seguimos igual No chases mis coseros Aquí el de adentro de mí Aquí el de adentro de mí Bueno Seguimos de frente con él ¿Quién es el de adentro de mí? Bueno Seguimos A la izquierda atrás Un poquito a la izquierda atrás A la izquierda atrás Bien trabajado Un poquito a la derecha atrás Bueno Bueno Un poquito a la derecha atrás Bueno Bueno Bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos. ¡Gracias!